muy buenas tardes señoras ya saben ustedes estamos en práctica del módulo de capitone listo como yo les dije tenemos que hacer dos cojines el diseño que ustedes quieran que desee me hacen un redondo y un cuadrado listo yo no les quiero mandar el punto ni nada para no complicar la vida ustedes pueden hacer cualquier punto que ustedes deseen ya para un cojín para un cojín que más o menos mira 40 por 40 ya contrasteado tienen que echarle en tela los 80 por 80 o 79 y le sale un cojín de 40 ya en la forma definida con el punto capitone y también depende mucho del punto que van a emplear pero así es listo yo les he mandado les les estoy ayudando con uno si ustedes quieren lo pueden hacer este diseño sino no ustedes ponen sus dos diseños y me hacen un cojín redondo y uno cuadrado pero me hacen dos yo les voy a dar un modelo lo voy a hacer yo porque hay unas que quizás no lo van a buscar y tantas cosas un poquito que también se complican la vida entonces como yo siempre quiero apoyarlas lo voy a hacer un cuadrado un cojín cuadrado ya el redondo ustedes ya lo buscan que es más fácil todavía entonces les he buscado un punto que no han hecho una cosa que también así aprenden pero como les digo como que aprenden y ni siquiera lo hacen como les digo si no ustedes me hacen dos cojines punto el punto que ustedes quieran el modelo que yo les he dado el modelo el modelo es muy bonito ya entonces conforme vamos haciendo lo vamos a ir descubriendo y ambos vamos a imaginarnos ya no les voy a no les voy a abrir mucho la curiosidad poco a poco vamos a ir avanzando y ustedes van a ver listo cuánto mide les he mandado ya supongamos que está en la tela esta es la tela cuántos debe ver cuánto debe medir 78 por 78 el cojín para trapear el cojín al final acabado va a medir 40 por 40 centímetros ya con cuadraditos de 3 por 3 listo le sé cuántas debe tener 22 columnas y 22 filas de cuadraditos de cuadraditos tanto para allá tanto para abajo así debe estar listo aquí les explico también y por todos los costados me dejan 6 centímetros ya y empezamos a trabajar los 78 con los de hecho están ya los 6 de mirar 78 en lo que hago yo siempre a veces este que hago para que no me sobre el rayado he estirado mi tela y empezó a medir de aquí de esta parte de este punto hacia ese lado entonces yo he medido 78 y 78 para abajo para la zona vertical y para la zona horizontal 78 porque es lo que me pide entonces qué hago yo desde este punto hacia allá 78 y 78 entonces qué hago ya empiezo a hacer los cuadrados empiezo a hacer ya la línea para hacer mis cuadrados entonces qué hago yo dejo 6 centímetros porque está está nos está pidiendo 6 centímetros hay que dejar por todo el contorno entonces ya tengo mis 78 de casa ya 78 hacia abajo también lo que hago de aquí hacia aquí hay 6 centímetros de aquí hacia acá 6 centímetros 6 centímetros 6 centímetros 6 centímetros entonces hago mi línea mi línea y ya con los 6 centímetros como ustedes ven posterior a eso hago también de acá de este punto hasta este punto también ya separó mis 6 centímetros 6 centímetros y hago mi línea hacia abajo hasta el punto 178 que me pide entonces qué hago de ahí esta línea la hago rápido y empiezo a marcar ya de aquí mis 3 3 en 3 centímetros 3 centímetros 3 centímetros 3 3 3 3 3 3 que me tienen que dar 22 cuadraditos cuadraditos ya 22 me tienen que dar y luego de ahí empiezo a hacer a medir de aquí hacia allá como ya está con los 6 centímetros empiezo a medir 3 3 3 3 3 3 3 3 3 que también me tiene que dar 22 cuadritos cuadraditos de 3 x 3 entonces si por ahora ven me está faltando un poquito de tela entonces yo camino más camino un poquito más y mido hacia allá después primero hago los cuadrados y luego hacia allá una vez que ya tengan los cuadraditos que me pide los 22 cuadraditos digo si por los 22 cuadraditos hacia allá recién hago mi línea hacia allá y hago los 6 que me quedan de igual manera hacia abajo yo trabajo y llego acá los 22 cuadraditos y recién de ahí mido los 6 hacia abajo recién y recién empiezo a trazar mi tela y luego recién corto ¿por qué? porque muchas hacen cortan los 78 y punto ya tienen la tela cortada y recién empiezan a rayar a veces no medimos bien se nos mueve la tela hay que tener cuidado en eso siempre hay que tener mucho cuidado se nos mueve la tela y cuando vamos a medir medimos lo que nos pide la separación de 6 a veces piden 8 según el diseño entonces ¿qué pasa? mido los cuadraditos y me va a faltar y yo no quiero que les falte les tiene que tenemos que ser más en ese sentido un poquito más curiosas por eso es que mido hacia allá, mido hacia acá y empiezo a medir hacia allá una vez que yo tenga todas las medidas que me pide porque aquí me pide mire acá está el modelo me pide 1, 2, 3, 4, 5, 6 donde yo tengo que trabajar y yo tengo que tener mis 6 aquí mis 6 según como indica aquí ya y de igual manera hacia abajo 6 yo tengo que tener también los 6 ya y recién empiezo a medir ya la costura los 6 que me pide hacia abajo ya porque aquí ya yo estoy empezando este es mi inicio y hacia abajo me tiene que quedar igual para allá eso tengan en consideración por favor una vez que ya yo miren yo he trabajado ya tengo todo todo y ahora sí yo ya he cortado la tela y como ya yo sé que ya lo he contado entonces ahora voy a hacer este punto este marcado el marcado con lapicero miren el marcado tienen que tener mucho cuidado en el marcado porque ustedes no marcan bien se equivocan no nos va a salir bien el punto que yo quiero miren el punto que yo quiero es un punto como un diamante entonces miren de este punto de esta esquina a esta esquina y de esta esquina a esta esquina así tiene que estar su punto entonces empezamos entonces yo hago es de esta forma agarro y voy a marcar marco de esta forma el otro de esta forma y luego miren el otro viene de este punto hacia afuera y ese hasta allá así listo así tiene que ser no por favor tengan cuidado no con calma miren cómo está quedando como un diamante miren hacia adentro se meten y este y así la cosa que les tiene que quedar así eso tienen que tener y luego me dejan como está el diseño dice hacen un diamante y dejan dos cuadrados uno dos entonces me toca en este siguiente si este siguiente que tengo que hacer de esta forma de esta forma y este me viene de esta forma y este de esta forma listo así se dan cuenta listo luego el siguiente así sucesivamente voy a marcar todo dejo dos y empiezo dos y así en total tengo que hacer 1 2 3 4 5 6 de igual manera hacia abajo hacia el lado vertical dejo 2 1 2 y empiezo a trabajar en este siguiente entonces de esta forma esto esto tienen que tener mucho cuidado en este marcado en este marcado en este marcado y por qué porque de esta forma vamos a coser también vamos a jalar ya de esta forma vamos a jalar listo así me terminan todo todo 2 y así lo voy a llenar todito por favor lentos pero seguros terminemos de marcar con cuidado con calma para que nuestro trabajo salga salga perfecto entonces listo termine de marcar y mañana les digo cómo hacemos el punto esto nos va a guiar listo mañana lo hacemos todo espero que no creo que hayan cortado todavía los voy a esperar ya porque yo quiero avanzar un poquito más rápido porque quiero hacer los proyectos de navidad quiero también ya tener porque las prácticas se me van a ir rapidísimo entonces yo quiero avanzar también con navidad para que cuando terminemos con la práctica entramos ya al tercer módulo y ya vamos a hacer navidad entonces ya yo tengo que tener el proyecto hecho que vamos a hacer que les voy a enseñar entonces por eso es que yo lo estoy avanzando rápido pero con ustedes esto voy a ir lento listo ahí nos quedamos voy a marcarlo también yo con tranquilidad porque hasta yo me puedo equivocar entonces sigamos trabajando no se olviden no corten la tela primero marquen los cuadraditos para que salga bonito y no nos esté faltando ni sobrando listo señoras ahí nos quedamos esta mañana